Una cuestión que preocupa y mucho, las farmacias suspendieron la venta de medicamentos a los afiliados del PAMI, dialogamos con el director del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires sobre esta cuestión dijo. En agosto que no están cobrando las farmacias, los proveedores nuestros que son las droguerías nos cortaron la posibilidad de reponer medicamentos, entonces se hizo un embudo tal que hoy no tenemos medicamentos para entregarle a los abuelos. ¿Cuánta plata le están debiendo a ustedes? En la actualidad, vencida la deuda son 2.000 millones de pesos, pero supera los 3.000 millones de deuda no vencida todavía. O sea que ustedes, digamos, de alguna manera toman la medida, pero porque no les queda otra, digo, las droguerías no les están proveyendo el medicamento directamente a ustedes. Sí, esto no es una medida gremial, es una realidad que se transformó en una acción producto de que las droguerías no nos están vendiendo medicamentos porque se cortó la cadena de pagos. ¿Pero siempre fue así? ¿Cómo venían cobrando habitualmente? Generalmente veníamos cobrando entre 60 y 90 días. Siempre, siempre, durante todos estos años. Siempre la farmacia fue financiadora del sistema. Lo que ocurre es que ahora se dieron dos situaciones límites. Uno, el aumento de precio, porque antes el aumento de precio promedio anual era de un 13-14% y hoy superó el 40%. Entonces, ante esos aumentos de precio y el corte del pago se hizo un embudo tan grande que no tenemos posibilidad de reponer medicamentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!